Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes, el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. ¿Qué le está pasando a Showtime? ¿Seguirá Showtime el mismo camino de HBO? ¿Veremos cómo Showtime Boxing desaparece, como le pasó a HBO Boxing? Es preocupante, es preocupante que esta venerable cadena que siempre estuvo entre las primeras del boxeo y que en algún momento sobrepasó a HBO, que durante dos décadas fue, digamos que la estación madre, la estación principal del boxeo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y tenía la mejor producción y el mejor equipo de transmisión. Pero hubo un momento en que HBO Boxing vino a la baja y apareció Showtime, llevándose las grandes carteleras, llevándose los grandes momentos y también con un buen equipo de transmisión. Pero este año ha sido un año muy pálido para HBO Boxing, palidísimo. El último pay-per-view fue el de Manny Pacquiao contra Adrián Bronner, eso fue el 19 de enero. Ha habido alguna que otra pelea interesante, la pelea de Lara contra Castaño, dos peleas de Gerbonta Davis, las peleas de Clarissa Shields, pero nada realmente significativo. Desde esa pelea de Manny Pacquiao y Adrián Bronner, nada realmente que nos llama la atención y la cadena se ha mantenido bastante distante, bastante silenciosa en lo que está pasando. Sabemos porque hemos visto los reportes de prensa que hicieron un esfuerzo por buscar los derechos de Tyson Fury contra Luis Ortiz, pero finalmente los perdieron a manos de Fox Pay-Per-View. Dice Stephen Espinosa, que es el presidente de deportes de Showtime, que era demasiado caro y demasiado riesgoso poner la pelea de Ortiz y de Wilder en su parrilla. Ahora, lo que había que preguntarse es ¿Tienen los fondos necesarios para seguir compitiendo? ¿Tienen la capacidad de maniobra para estar asentados en la nueva atmósfera que vive el boxeo? La competencia con los streaming services, la competencia con The Zone, con ESPN Plus y ahora con este nuevo consorcio que hay de Premier Boxing Champions y Fox, Fox Deportes. ¿Se está quedando atrás Showtime? Es la pregunta y ojalá que no sea el caso, porque mientras más avenidas haya para los fanáticos, para ver boxeo, va a ser mejor para los fanáticos, los boxeadores, los promotores, para todo el mundo. Pero esto me dice a mí que las cosas no están del todo bien en Showtime. No están del todo bien y podían venir tiempos difíciles. Basta mirar a la parrilla de ellos para darse cuenta que en lo que resta del 2019 no hay nada al otro mundo. Sí, sabemos que hay una pelea de Clarice Shield contra Havertz, una pelea interesante en el boxeo femenino. Hay dos o tres fechas más, pero nada extraordinario, nada que realmente nos haga pagar la suscripción de este canal. Aquellos que gustan el boxeo para estar atentos de grandes noches, de grandes momentos, como siempre nos dio Showtime en los últimos tiempos. Por ejemplo, cada vez que peleaba un hombre como Floyd Mayweather, lo hacía aquí. Mayweather peleó muchas veces aquí, así que es complicado el mundo que está viviendo. Básicamente, ¿por qué se va HBO Boxing? Porque no supo adaptarse, porque no supo reconvertirse a los tiempos que cobren, a esta revolución digital que está premiando todo en la vida y, por supuesto, premiando la forma en que la gente consume y ve el boxeo. Así que va a ser interesante cómo Stephen Spinoza y su gente pueden rescatar el brillo que alguna vez tuvo Showtime. Rescatar esa inmediatez, esa importancia delante de la gente, de los fanáticos, de los promotores, para celebrar las grandes noches de boxeo. Dice que pagaron mucho por la pelea de Dominic Brazil y Wilder y que ahora no están dispuestos a correr ese riesgo. ¿Será que ya no tienen esa profundidad financiera para acceder a las grandes peleas? Veremos, pero como dice el viejo dicho, el que no se adapta, perece. No se adaptó HBO Boxing y ya es parte de la historia, es parte del pasado. Veremos si Showtime Boxing puede también hartarse, sobrevivir o va a seguir el camino de una muerte anunciada por los tiempos que corren. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.